Hace muchos años que estamos trabajando con este grupo de gente, de profesionales, que desarrollan una actividad que es fundamental y que se está poniendo en valor cada día más en lo que hace a todas las actividades que se realizan en la provincia de Buenos Aires. Y me parece que tal es importante esa actividad que el colegio es una forma de jerarquizarlo y darle más protección a este grupo, a este colectivo de profesionales. A mí me tocó acompañar en su momento la media sanción del proyecto de ley que regula esta creación del colegio profesional. Y bueno, como presidente de la Comisión del Colegio Profesional, en su momento hicimos un trabajo que fue muy reconocido porque permitió generar los consensos parlamentarios para darle media sanción. Ahora el proyecto está en senadores, esperemos que se concrete. Creemos que es una necesidad porque significa ampliar derechos para los trabajadores, mejorar las normas de las condiciones de trabajo en cualquier empleo que tengan los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente organizarlo a los profesionales de la seguridad y higiene para que al estar organizado, para que tengan un colegio, jerarquicen la profesión y como consecuencia de ello se baje el índice de accidentes de trabajo para todos los empleados de la provincia de Buenos Aires. Este es un proyecto de ley que tuvo este año media sanción en la Cámara de Diputados y anteriormente en el 2014 otra media sanción y perdió estado parlamentario del proyecto, por eso lo volvimos a reflotar. Particularmente hoy organizamos este evento en forma conjunta con la Cámara Argentina de Seguridad, la Cámara de Diputados, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, IRAM y el Consejo Federal de Profesionales de Segura e Higiene. Este colegio nuclearía a los profesionales de seguridad y higiene en la provincia de Buenos Aires somos alrededor de 18.000 profesionales que actualmente estamos diversificados en diferentes colegios que no son propios de nuestra actividad.